Aguas con las encuestas anticipadas En 2012, Mitofsky colocó a Enrique Peña Nieto en primer lugar, a Josefina Vázquez Mota en segundo lugar y a Andrés Manuel López Obrador en tercer lugar Desde las redes sociales, estos resultados fueron cuestionados, dado que los encuestados pertenecían a 18.4% de hogares de la clase alta, a 55% de clase media y a 26.8% de clase baja, en un país en el que al menos la mitad de la población es de clase baja Las encuestas divulgadas por los medios masivos de comunicación no coinciden con los ejercicios realizados por organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en las en las redes sociales Por ejemplo la encuesta nacional independiente, realizada entre mil ciudadanos, a través del teléfono, arroja los siguientes resultados Los encuestados Andrés Manuel López Obrador, 28%, Enrique Peña Nieto, 23%, y Josefina Vázquez Mota, 16%, el grupo que respondió que no saber, representó el 33% de los encuestados Dato que las encuestadoras comerciales omiten deliberadamente Otra encuesta, realizada con 90.000 encuestados, vía telefónica, hacia mediados de enero del 2012 Dio para Andrés Manuel López Obrador el 59%, para Josefina Vázquez Mota el 29%, y para Enrique Peña Nieto el 12% Queda al descubierto un procedimiento de Mitofsky, que consiste en divulgar tendencias electorales falsas por la televisión, que después, son de inmediato y en automático Difundidas y comentadas por otros medios de comunicación, incluyendo decenas de diarios impresos encabezados por Milenio Las redes sociales, constituyen una nueva esperanza de acceder a la comunicación real y verdadera Un puente poderoso que pone en contacto en tiempo real a millones de individuos sin intermediarios Por cierto, la única y verdadera encuesta que nos debe interesar, es la que levantará el Instituto Federal Electoral el próximo 1 de julio